Domingo 11 de octubre de 2020, la parábola de la boda del Hijo, del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran, tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad. Luego le dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos, bendiciones, hermanas, en este domingo 11 de octubre de 2020, día del Señor resucitado, en que el Evangelio de San Mateo nos propone la parábola de la boda del hijo. El rey es quien ofrece el banquete de bodas e invita, es el Padre Dios. El novio es Jesús, nuestro Señor, y la novia es la iglesia, la esposa de Jesús, que somos todos nosotros. Esta parábola tiene dos partes. La parábola tiene dos partes. La primera parte es que los principales invitados rechazaron asistir a las bodas, rechazaron a Jesús. Y no solamente no asisten a esa invitación real, sino que son descorteces ante una invitación tan majestuosa, sino que hasta maltrataron y mataron a los mensajeros. El banquete de bodas ya estaba preparado. Manda el rey entonces a que se invite ahora por todas partes a malos y buenos. Y la sala se llenó de comensales. Hay una parte en este texto del Evangelio que a todos nos llama la atención. Cuando la sala ya está llena de comensales, de malos y de buenos, porque el banquete de bodas es para todos el dueño de la boda, que es el Padre Celestial, la boda de su Hijo, Jesús, nuestro Señor, con su novia, que es la iglesia, que todos nosotros, el Padre Celestial, el rey que va saludando a uno a uno de los comensales, de los invitados a la boda, repara en alguien que no va vestido adecuadamente. Y le pregunta, ¿cómo has entrado aquí vestido sin el traje de fiesta? Recordemos que el traje de fiesta lo proporcionaba quien daba el banquete de bodas. El traje de fiesta al cual se está refiriendo hoy el texto evangélico que no lleva a aquel invitado, aquel comensal, es la gracia de Dios. El apóstol San Pablo nos dice, revístanse de Jesucristo. El traje de fiesta significa estar en la gracia de Dios, permanecer en la gracia de Dios, quitarnos el vestido viejo del pecado, ponernos el vestido nuevo de la victoria, de la alegría, de la conversión, de la reconciliación con Dios, tener esos mismos sentimientos. Y cuando el dueño de la boda, el rey que representa a nuestro Padre Celestial, repara en uno que no está vestido con el traje de la fiesta, con el traje de la gracia, con el traje de la conversión, aunque haya sido invitado a la boda, inmediatamente llama a sus criados y dice, átenlo, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Aquí se nos indica que todos aquellos que, aunque aparentemente estemos invitados a la boda y de hecho participemos del banquete, asistamos a las eucaristías, participemos en diferentes reuniones, pero si no nos revestimos del amor de Dios derramado en nuestros corazones y tenemos hipocresía y doblez en nuestras existencias, nuestro Padre Dios que todo lo conoce, cuando nosotros no estamos revestidos de Cristo, no estamos revestidos del amor, de la conversión, de la sinceridad, de la bondad, que es lo que hará en ese día en que se celebre para cada uno la boda del Cordero, la boda en que nosotros estaremos allí presentes, si no estamos revestidos del traje de fiesta que significa la gracia de Dios, seremos arrojados al llanto, al crujir de dientes, a la oscuridad, a la lejanía de Dios, lo que es el infierno. Y Jesús termina diciendo, Jesús, el Padre del Cielo, más bien termina diciendo, el dueño de la boda, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Te pedimos, amado Señor Jesús, en este día, con esa primera lectura tan bella del profeta Isaías, que nos habla de los últimos tiempos del festín eterno que tendremos en el cielo, ese salmo tan precioso que nos dice, habitaré en la casa del Señor por años sin términos, y la segunda lectura de Filipenses, cuando Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Aquel que me conforta. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros para que vivamos con el traje de fiesta del triunfo, de la gracia, revestidos para que cuando venga el Señor por nosotros nos encuentre preparados para vivir eternamente en el banquete, en el banquete del Cordero, la fiesta sin fin, así sea. Amén.